La cantante colombiana Shakira y Manuel Turizo estrenan este jueves 29 de junio, Copa Vacía. Shakira decidió retomar su carrera musical luego del drama familiar que vivió en el último año tras confirmar su ruptura con Gerard Piqué tras 12 años juntos y dos hijos en común. Y es que La Barranquillera en el último año ha liderado las listas de reproducciones con sus colaboraciones musicales con Bizarrap y Karol G en las que lanza una serie de indirectas al exfutbolista. Para continuar con los éxitos, Shakira está lista para lanzar su nuevo sencillo en colaboración con Manuel Turizo, el cual lleva por nombre Copa Vacía. Desde hace casi dos semanas fue la propia estrella Pog quien anunció en sus redes sociales el estreno de este nuevo tema musical, cuyo arte del video oficial ha logrado acaparar la atención de sus seguidores, ya que él se le puede ver caracterizada como una sirena. De acuerdo con el adelanto compartido por los dos artistas, esta nueva canción habla de una pareja que debido a sus apretadas agendas dejó de lado su relación hasta que se terminó el interés y el romance, lo que puede ser una pista más clara de lo que sucedió entre ella y Piqué el año pasado. De esta manera nosotros llegamos al final de esta nota, no te olvides de suscribirte y de darle like, eso me ayudaría mucho, esto es The Young News.